El cariñoso apodo con el que Kate Middleton se dirige a su hijo Louis, y define a la perfección su carácter. Con permiso de sus hermanos George y Charlotte, el príncipe Louis, cinco años, se ha convertido en el gran protagonista de los actos con motivo de la coronación de Carlos III. Divertido, rebelde, amoroso, son sólo algunos de los apelativos que se ha llevado el hijo pequeño de los príncipes de Gales. Aunque en un principio se dudó en si sería apropiado que el pequeño asistiera a un acto tan solemne. Su posición como nieto de Carlos III le colocó en la primera fila ante la atenta mirada de su madre, Kate Middleton, y al lado de su hermana. Las dos horas que duró la ceremonia en la abadía de Westminster fueron demasiado para él, de ahí que en algún momento se le escapara un bostezo e intentara interactuar con su hermana como signo de aburrimiento. De hecho, en un momento dado, el pequeño abandonó el banco, quizás para descansar, y unos minutos después volvía a su posición para cantar a viva voz el tradicional voz Save the King. Fue en el balcón del Palacio de Buckingham donde deleitó al mundo con su versión más desinhibida regalándonos uno de los momentos más divertidos del día. Muy animado, la forma en la que Luis aplaudía y saludaba a las miles de personas congregadas a sus pies no tardaba en hacerse viral en redes sociales. Lejos de corregirle como ha hecho en otras ocasiones, su madre disfrutaba mientras veía la forma en la que su hijo se daba un baño de multitudes ajeno por completo del momento histórico que estaba celebrándose. ¡Suscríbete al canal!